Esta jovencita con varias participaciones dentro del circuito profesional de Rodeo Brander, ahí está en el segundo de los barrios, vamos a ver allá va la de Cabo de Sorca, él corre en la lupita señoras y señores en ese tercer barrio, vamos a ver como cierra su competencia con un 18580 18580